Hola a todos, hoy vengo con todo mi esplendor cejicalvo porque quiero explicaros como me hago mis nuevas cejas y bueno, antes de que alguien me diga nada, lo que llevo en la mano es jena que siempre hay alguien en los comentarios que dice ¡Oh, que llevo en la mano! ¡Lleva una mancha! Es jena, no tiene mucho misterio o sea, algún día tengo tiempo y materiales os puedo enseñar como la hago pero sí, hoy quiero enseñaros como me hago las cejas y bueno, de hecho ahora veréis cuando me acerque que tengo el final que me lo debería repasar porque están empezando a crecer los pelillos otra vez porque crecen cada dos días pero me lo he dejado porque hay muchísima gente que dice en los comentarios de los vídeos y las fotos y tal sobre todo en los vídeos, que para qué me hacéis todo el final y tal porque las cejas se me ven igual y no sé qué entonces es para que ahora veáis como no me dejo las cejas igual que las tríe antes porque si no, pues no habría hecho todo esto y bueno, también como un poco introducción si no habéis visto el vídeo en el que me decoloro y me afeito las cejas lo voy a dejar en la descripción pero bueno, este es el aspecto que tienen ahora desde que hice el vídeo me he tenido que retocar las raíces de las cejas una vez porque ya digo que crecen muy rápido pero sí, mucha gente también me ha preguntado si me lo he hecho para pintármelas de color rosa o de otros colores o lo que sea y sí, esa es la idea en principio lo que pasa es que no le he estado dando mucho uso o sea, todavía desde que las tengo así no me las he pintado de ningún color fantasía solo las he llevado de mi color natural que también es otra cosa que decía la gente hágatelas de coloras para hacértelas de tu color natural no sé, me apetecía hacerme algo así y de hecho, sé que es un look muy raro y no es lo más favorecedor del mundo pero me gusta tener las cejas decoloradas aunque nunca salgo a la calle con las cejas decoloradas pero no sé, me parece un look y además me parece muy editorial para algunos make-ups que seguro que haré en el futuro así que bueno, de momento por lo menos hasta que haga make-ups wise en los que aproveche mi cegicalbicie voy a llevar las cejas decoloradas así que bueno, ya sin más dilación voy a explicaros cómo me hago las cejas así que voy a acercarme un toque si parece que estoy sudando es porque estoy sudando o sea, hace muchísimo calor bueno, lo primero que utilizo siempre es mi primer de Milani esto es lo que normalmente utilizo para hacerme sombras de ojos y tal lo que pasa es que ahora sobre todo con el calor y el verano y tal pues se me va con más facilidad porque no es lo mismo pintar sobre pelo que el pelo pues más o menos te protege la zona que pintar sobre piel entonces si tenéis los párpados grasos como yo o si hace mucho calor donde vivís y tal pues igual tenéis que hacer este paso yo lo hago incluso aunque no me haga ningún maquillaje en los ojos como ahora mismo, o sea, solo llevo máscara de pestañas y no llevo nada más como creo que os habréis dado cuenta hoy como hace muchísimo calor y estoy sudando voy a un poco matificar la base que acabo de echar con una sombra color carne de Inglot que por cierto está gastadísima pero sí, tampoco hace falta mucho simplemente sellar un poco el primer la pruebas en su sitio vale, ahora viene lo complicado primero voy a coger una sombra de MAC que la tengo desde hace un millón de años ahora mismo no compro marcas que estén en animales que se llama Coquette y es como un marrón grisáceo casi verdoso que es lo que he utilizado siempre para rellenarme las cejas con normalidad entonces con esto lo que hago es que hago como una capa preliminar lo que hago es que marco la forma más o menos que quiero de la ceja y empiezo por la parte del principio y voy yendo hasta el final y no solo marco la forma sino también el grosor y tal aunque no he alterado mucho el grosor pero sí que para favorecer un poco más a la nueva forma que me estoy haciendo me estoy haciendo la parte inicial un poco más gruesa sobre todo concentro esta sombra en la parte de adelante de la ceja porque para el final ya utilizo otras sombras más oscuras para darle más dimensión y color y tal luego lo iréis entendiendo más adelante en esta parte normalmente depende mucho del día como me haga la forma porque obviamente no me va a salir dos veces igual igual que no me sale el eyeliner dos veces igual entonces la inclinación, el ángulo, el largo y todo eso depende mucho de lo que me apetezca ese día o como me salga pero normalmente lo que suelo hacer es dibujarme el nuevo arco de la ceja justo encima de la mía como si en una forma más inclinada y arqueada porque mis cejas son muy rectas y no sé bueno y eso sería un poco el relleno inicial como podréis ver no es lo suficientemente definido de hecho se pueden ver los pelos rubios a través de la sombra así que bueno voy a utilizar una sombra de... no sé si es de MAC también esta sombra sí, esta también tiene un montón de tiempo que se llama Espresso que es un marrón más oscuro y un poco más cálido que el que me he echado antes y lo que voy a hacer es definir un poco más el final de la ceja y hay gente que utiliza pomadas o brochas más finas por cierto la brocha esta también tiene un montón de años no sé ni qué marca es pero es una brocha muy pequeña como en ángulo y hay gente que utiliza brochas muchísimo más definidas o utiliza pomadas y tal pero no sé yo de momento creo que con sombras me va bien igual en un futuro experimentaré con otros productos tampoco hago trazos súper finos imitando pelo ni nada porque se nota claramente que llevo las cejas pintadas por lo menos si lo ves lo suficientemente cerca como para ver trazos de pelos intento darle un mínimo realismo pero tampoco pasándome porque... y esto la difumino un poco hacia la zona de donde ya empieza a haber pelo pero no lo relleno entero porque si no me da un aspecto como demasiado oscuro y por último voy a coger la sombra más oscura que utilizo que es esta de Inglot que es también un marrón oscuro cálido en el número 329 y esta pues la concentro un poco más en la esquina y en el ángulo y bueno también como podéis ver todos los productos que he utilizado hasta ahora ninguno era de cejas o sea que se puede conseguir perfectamente un look de cejas muy decente sin productos para cejas pero sí que el producto que voy a utilizar ahora es para cejas para tintar un poco los pelos que son rubios que se ven a través de la sombra y tal así que pues la mayoría de la gente igual ni necesita esto pero básicamente es la como máscara de cejas de NYX en el color más oscuro de todos no sé si es negro sí, black y lo que voy a hacer es pues peinar y cubrir un poco los pelos más rubios y pues terminar de darle la forma a la ceja también sobre todo lo utilizo para darle un aspecto más realista a la parte de adelante que intento no rellenarla demasiado para dejar varios pelillos aquí sueltos creo que eso le da bastante, no sé y eso sería básicamente el resultado de la ceja normalmente de diario cuando voy al gimnasio o lo que sea simplemente utilizo esto me peino un poco los pelos rubios y ni siquiera me relleno el resto de la ceja porque creo que para salir es decente pero sí, esta es la diferencia entre mi ojo con ceja y mi lado sin ceja y bueno voy a acercarme un poco más para que veáis lo que os he dicho antes que efectivamente me pinto de una forma diferente a mi forma natural como podéis ver tengo pelos de mi ceja que bueno, perfectamente podrían ser los típicos pelos esos que te salen por debajo pero no, son los pelos de mi ceja que seguirían esta forma como podéis ver el pelo de mi ceja termina ahí y seguiría esta forma recta hacia abajo entonces yo lo que hago es pintar por encima y no sé, me gusta más el aspecto que le da pero sí, como podéis ver a una distancia bastante considerablemente cerca creo que son unas cejas bastante decentes aunque me salen mejor cuando las hago en una mesa, obviamente es un poco un coñazo de proceso aunque es más rápido de lo que parece pero ya digo que esto no es lo que me hago todos los días pero en fin, espero que os haya gustado os haya parecido interesante y ya nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!